A mi burro, a mi burro, el héroe de la cabeza El médico de la perro es con una corpata negra A mi burro, a mi burro, el héroe de la gran manca El médico de la perro es con una corpata negra A mi burro, a mi burro, le duelen las orejas El médico de la perro es con una corpata negra A mi burro, a mi burro, le duele el corazón El médico le ha dado para beber limón A mi burro, a mi burro, le duelen las orejas A mi burro, a mi burro, a mi burro, no le duele nada El médico le ha dado para beber limón A mi burro, a mi burro, le duele nada A mi burro, a mi burro, le duele nada A mi burro, a mi burro, le duele nada